Le damos continuidad a la información ya con otro invitado acá en la redacción de la Gaceta, Caro. Exactamente, estamos con Yamil Santoro, es politólogo, abogado, candidato también al Consejo de la Magistratura, magíster en Políticas Públicas y también profesor de la Universidad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, hoy justamente participando de un encuentro que va a ser esta tarde, ¿no? A las 17 horas. En la librería Cúspide, acá en calle San Martín. Correcto, a las 5 de la tarde vamos a estar junto a Ricardo López Murphy, en una charla organizada por Federalismo y Libertad, donde vamos a estar hablando acerca de cómo salir de la crisis... Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, que igual ahí hay algún secreto, digo, en qué consiste esta crisis. Vamos a hablar un poco de cuál es la crisis argentina, la crisis estructural en la cual estamos hace muchos años, y de la crisis coyuntural que estamos viviendo ahora, que también, por supuesto, creo que le va a importar a buena parte de nuestra audiencia. Contanos un poco, adelantanos un poco de qué va a ser esta charla, además difícil, vos como dirigente, además del PRO, hablar de... De Cambiemos. De Cambiemos. Hablar de la crisis y de cómo salir de la crisis en este momento. Bueno, a ver, creo que el primer paso es reconocer que estamos viviendo un momento difícil y a partir de eso empezar a pensar cuáles son las causas y qué hay que hacer para salir de eso. Yo creo que una de las cuestiones que hay que reconocer de este gobierno, independientemente de si a uno le gusta o no le gusta, es que siempre ha apostado por reconocer las cifras, aunque no le sean favorables, sincerar los números, reconocer cuando se equivoca, y creo que en ese sentido tener quizás este espacio de reflexión y de autocrítica es saludable. Por supuesto, en mi caso particular, integro mejorar, que es un partido liberal dentro de Cambiemos, y de ese lugar también nosotros tenemos nuestra visión y nuestro diagnóstico acerca de por qué pasó lo que pasó o lo que está pasando y qué hay que hacer para salir. Además, tenemos el honor de compartir la charla junto a Ricardo López Murphy, que es un símbolo, si se quiere, del liberalismo a nivel nacional y una persona con una visión muy saludable, de crítica constructiva, cómo resolver esto, así que creo que va a ser una charla interesante, complementada por alguien que está quizás dentro de Cambiemos, alguien fuera, pero en definitiva dos personas que quieren que la Argentina salga adelante. ¿Y cómo ves el escenario? Inmediato, acá a diciembre, que por ahí asusta esa fecha, y por otro lado 2019, si vamos a hablar políticamente de... Bueno, el semestre que queda por delante, lo que queda, mejor dicho, el trimestre, va a ser un trimestre probablemente recesivo, algunos sectores más dinámicos que otros, en algunos ruros va a haber buenas noticias, como pueden ser los sectores más exportadores, por ejemplo, carnes, que vienen con una muy buena performance, y hay otros, quizás más atados al gasto público, más atados al endeudamiento, como puede ser construcción, que tenga un poquito más de desaceleración. Creo que más allá de la cuestión de coyuntura y de contexto de corto plazo, había que hacer una corrección de tipo de cambio, cualquier persona que veía los números se da cuenta que el dólar estaba barato o que estaba atrasado, lo que podemos decir es que quizás hubo un overshooting, o se fue quizás en una velocidad de una manera por encima de las expectativas que muchos de nosotros teníamos, pero entiendo que una vez estabilizado este desorden de corto plazo, hacia el segundo trimestre del año que viene, vamos a ver números positivos de vuelta. El gran desafío es, si logramos que ese bienestar que se empieza a generar en la economía, se traduzca en una percepción de bienestar en la gente, que eso va a condicionar, por supuesto, las elecciones del año que viene. ¿Y se podrá lograr eso? Bueno, ese es el desafío que tenemos a nivel político, pero creo que la mejor señal para los argentinos es que por primera vez la política no está, o mejor dicho, el gobierno nacional, no está poniendo a la política por delante de las necesidades económicas reales del país, no está jugando con el electoralismo político, sino tomando las decisiones, aunque sean difíciles, pero que sean sustentables para el país. Y eso a mí por lo menos me deja tranquilo. Sí, pero también, ¿cómo ves vos, como analista político, este pedido a la sociedad en general de esperar? Hay un pedido que dice, esperen, aguantemos, esperemos, aguantemos. ¿Te parece que va a ser suficiente y que la sociedad argentina va a poder esperar y aguantar al segundo semestre del año próximo? Yo creo que hay otro pedido que es mucho más importante, que es que le pongamos el hombro entre todos, que laburemos entre todos. Digo, mucha de la gente que nos está viendo seguramente sea un laburante, que sale a las 6 de la mañana de su casa para traer el pan a su familia. Digo, creo que eso es lo que necesita la Argentina para seguir adelante. Que no aflojemos, que no bajemos los brazos, que sigamos transpirando la camiseta. Creo que el pedido, en todo caso, de aguantar es que las decisiones que se están tomando a nivel macro, que no tienen impacto inmediato, o que en algunas no fueron quizás las mejores, con el diario del lunes, por supuesto, o el hombro, tienden en la dirección correcta. Y yo realmente lo creo así. Entonces, no es un pedido de confiar en el gobierno y no hacer nada, sino que cada uno de su lugar apueste, trabaje, invierta, para que Argentina salga adelante. Porque, en definitiva, gobierne quien gobierne, a la economía argentina la hacemos entre todos nosotros. Y no hay que aflojar y hay que seguir laburando. Tiendo a creer que se están generando las condiciones para que ese crecimiento sea sustentable y que el esfuerzo de cada uno de nosotros rinda frutos. Y ahí no haya un gobierno impidiendo que eso pase. Que creo que ese es el gran cambio de modelo y de paradigma que estamos viendo, más allá de esta crisis de corto plazo. Ahora, cambiando un poco de tema, sos candidato al Consejo de la Magistratura. Sí. Y en los últimos días hay mucho ruido respecto de los dichos del Ministro de Justicia y una polémica por... que dijo ningún presidente, no es bueno que ningún expresidente vaya preso. Y tiene un fuerte ataque por parte de Elisa Carrió a esos dichos. ¿Qué opinión tenés vos sobre lo que dijo y sobre el ataque de Carrió a esos dichos? Bueno, trato de ponerlo en contexto y de ninguna manera implica que yo esté de acuerdo, pero creo que lo que se refería es que a Negri les genera ninguna satisfacción y ninguna alegría que un exmandatario vaya preso. Sin embargo, si un exmandatario cometió un delito, debe ir preso. Y creo que esa es la señal que le falta a la Argentina poder mandar. Digo, si no hay más lejos, Menem acaba de ser absuelto en una causa donde en definitiva lo que falló fue la justicia durante más de 20 años que no logró procesalmente avanzar como correspondía. En ese sentido, en nuestro caso, con Alejandro Fargoz y a la cabeza, nos estamos presentando el próximo 9 de octubre con la lista 9, pero hoy los abogados del interior eligen a su representante, que ahí estamos acompañando la lista 2 a Martín Carranza Torres, así que si hay algún abogado mirando, vaya y bote a Martín, que en definitiva acompañe este pedido de una justicia independiente porque el Consejo de la Magistratura es el garante de esa justicia deficiente, de esa justicia independiente. Y el problema que hay en Argentina, y hay que decirlo, es que el Consejo de la Magistratura actualmente tiene una fuerte injerencia política. Digo, el Senado tiene mucha injerencia, diputados, universidades, en definitiva la política incide mucho y eso hace que se convierta en un órgano que en lugar de garantizar la imparcialidad y si se quiere la eficiencia de la justicia, muchas veces está sujeto a las vicisitudes de la política y por lo menos Alejandro ya lo hizo cuando fue consejero, que es el candidato titular en nuestra lista, apunta a terminar con esos privilegios. Así que más allá de que yo tenga alguna participación política, el que sigue mi camino sabe que estoy lejos de ser obsecuente y obediente y que vamos a trabajar para que haya una justicia al servicio de los ciudadanos y no al servicio de la política. Esa vinculación política justamente es lo que hace muy complicado controlar la justicia, ¿no? En realidad te diría que la gran diferencia es que las personas que terminan designadas en el Consejo de la Magistratura, la gran mayoría son designaciones políticas, en nuestro caso sería una designación por los abogados, o sea que es una elección popular y a diferencia de mi caso, yo no soy el candidato oficial de Cambiemos, digamos, que eso sería cambio pluralista. Nosotros con la lista de bloques de constituciones es una lista de liberales de personas que ejercemos libremente la profesión y quien sigue mi actuar político sabe que lejos estoy de seguir órdenes políticas, sino que actúo en base a mis convicciones, así que en ese sentido creo que es una garantía de imparcialidad de nuestro designado y de Alejandro Niablar. Bueno, esta tarde es entonces Yamil, quienes quieran escucharlo, junto a Ricardo López Murphy, a las 5 de la tarde, en la librería Cúspide, aquí en calle San Martín, al 800, van a estar hablando, nos dio solamente, no nos quiso adelantar nada. Y si no, no van a venir, la idea es que vengan. Bueno, gracias por la visita. Gracias a ustedes por la charla. Muchísimas gracias. Bueno, estuvimos charlando un poquito con Yamil Santoro, esta tarde va a ser a las 17 la charla junto a Ricardo López Murphy. ¿Cómo salir de la crisis? ¿Cómo salir de la crisis?